De nosotros, los adultos, siempre es un familiar, un tío, un primo, un exceso de confianza, un exceso de ingenuidad. Cuando la historia siempre nos ha dicho lo mismo, a los niños hay que cuidarlos. Mi abuelo lo tenía muy claro, él no dejaba, por ejemplo, que alguien llegara a la casa y cargara a la niña. ¡Ay, tan linda la niña! Y decía, bájeme la niña, caballero. Y nos daba vergüenza a todos, porque era, puede ser misionero, puede ser lo que sea, las niñas no las cargue. Las niñas no se suben en las piernas de los hombres, él era así todo el tiempo y a uno le parecía muy estricto, anticuado y con el tiempo. Al ver noticias uno descubre que estaba en lo cierto. Los niños hay que cuidarlos con malicia, hay que tener malicia porque existe la maldad. Existe la maldad y la malicia es saber identificarla, ser sensible a, bueno, puede que no pase nada, pero puede pasar. Le voy a hablar como si fuera mi hijo, porque sé que hay niños viendo estos videos también. Hay adultos malos, sí hay maldad. Hay adultos que van a querer acercarse y tocar sus partes íntimas. Pueden ser familiares, primos, tíos, puede ser un padrastro incluso, puede ser alguien muy cercano que usted no se imagina y va a querer tocarlo. Como existen esos adultos, es necesario que usted como niño sepa que puede gritar, que debe enfrentarlos, que debe mirarlos a los ojos y decir, ¿qué está haciendo? A mí no me puede decir eso, a mí no me puede hacer eso. Tiene que defenderse con uñas y dientes. Porque el depredador, es decir, el malo, el malo va a sentir un miedo terrible cuando lo vea usted, que es un niño, pero con la fuerza de decir, le voy a contar a mi papá, le voy a contar a mi mamá, le voy a contar a todo el mundo. Cuando un niño dice eso, el depredador sale corriendo porque usted crece, se vuelve grandísimo, se vuelve gigante. El silencio es peligroso. El silencio, guardar silencio nos llena de más miedo, pero cuando uno grita, el depredador, el animal, el tigre, el monstruo se desaparece. Y gritar es denunciar, es decir, voy a contarle a todos lo que usted me dijo, porque eso no se hace, eso no se dice. No se quede en silencio de monstruo. Hay personas que solo lograron denunciar un acoso 30 años después. 30 años de silencio. Episodios de nuestra infancia que por no tener una capacitación, ¿no? De un adulto que nos dicen, la maldad existe así, 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 grite, ayude. Nunca hablaron. Y cuando hablamos, ya tal vez otros niños fueron víctimas. Por eso hay que capacitar a los niños en este tema. Porque la cifra, la cifra es absurda. Son 11.290. 11.290 niños que solo en el 2017 fueron abusados sexualmente. Y estas cifras del bienestar familiar, quiere decir, los que lograron ser denunciados, los casos que lograron denunciar, 11.290, cada 46 minutos un niño fue abusado sexualmente en el año 2017. ¡Suscríbete al canal!